¿Qué es el campeonato? ¿Qué es el campeonato? El regreso de Lucho es un aporte importante por todo lo que significa, por todo lo que representa para el equipo, por toda la ascendencia que tiene sobre el equipo. Así que en el sentido, más allá de un hombre o un jugador que pueda estar jugando, creo que todos están aptos para jugar en Colo-Colo. Es que Colo-Colo siempre tiene esa necesidad de ganar, de donde vaya tiene que ganar, tiene que tratar de jugar bien, de gustar a la gente, de ser protagonista. No solamente ahora, no porque hayamos perdido el primer partido, a lo mejor no de buena forma tengamos esa necesidad, sino la necesidad de Colo-Colo es siempre, permanente. ¿Qué está por eso? Que no, eso no es tema, ya creo que Maduro ya lo habló ayer, lo han aclarado hoy mismo, así que seguir hablando lo mismo no tiene sentido. ¿Están míos? Estamos todos bien, estamos todos bien ánimos, hemos trabajado muy bien, estamos esperando que sea luego el domingo para poder demostrar que el primer partido fue una mala tarde nada más, pero en general estamos todos bien ánimos.